Un total de 30 atletas se encuentran bajo la tutela de Daniel Hernández Calderón, quien repite como director técnico, aunque en esta oportunidad no verá acción en la cancha como jugador. El grupo lo integran los futbolistas de mejores resultados en el torneo provincial que se realizó recientemente, evento que no se efectuaba desde hace varios años y corroboró al grupo de entrenadores el potencial del territorio. El DT Sureño muestra gran satisfacción con el conglomerado, puesto que a diferencia del certamen anterior cuando alcanzaron el tercer lugar, todas las áreas de juego están muy completas y en su mayoría son jugadores rápidos y con buen golpeo del balón. La base del concentrado es la misma que se tiñó de bronce en 2023, con un líder indiscutible como Doris Rajadel, de lo mejor que tiene esta disciplina en Cuba, además de otros jugadores que vienen en ascenso, como Fran del Valle, Yadiel Raúl Reinaldo, Hulo Xochitl, Eduardo Ceballos, Fran Daniel Oramas y los porteros Ernesto Adrián Mantilla y Pablo León. En esta ocasión resalta la ausencia por motivos personales del experimentado atleta Felipe Riquelme hasta la pasada contienda capitán del elenco. Aun cuando la Asociación de Fútbol de Cuba no ha dado fecha exacta para el inicio del torneo, esperemos que se concrete, pues del 14 de septiembre al 6 de octubre próximos tendrá lugar en Uzbekistán la Copa Mundial de Fútbol Sala, a la que Cuba ya está clasificada. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Noticias U.